Amigo proveedor, desde la Fundación Bajo el Palmar, Palmas del Cesar, viene apoyando a las autoridades regionales en esta emergencia que amenaza al mundo y a muchas zonas de nuestra región. Hemos hecho un esfuerzo importante entregando varios mercados, pero sabemos que nuestros esfuerzos no alcanzan a cubrir todas las necesidades de miles de familias que se están viendo afectadas gravemente por esta situación. Por eso lo invitamos a que se sume a esta misión humanitaria con aportes en dinero a través de nuestra Fundación, para que podamos multiplicar el impacto de la ayuda ordenando el trabajo y canalizándolo a través de las vías institucionales. Hemos pensado que con un aporte mínimo de 30 mil pesos, pero dejamos a su voluntad el aporte que usted quiera entregarnos. Nuestra meta son mil mercados, que estamos seguros que con su confianza y apoyo la lograremos en unas pocas semanas. La Fundación dispone de la cuenta corriente Banco de Bogotá, número 1840-4488-1, para que realice su aporte y entrega certificados de donación a través del correo electrónico claudia.jaimes.arroba.bajoelpalmar.com, donde también se reciben sugerencias sobre beneficiarios de su zona de influencia, para orientar las entregas de los mercados que podamos comprar con su aporte. Igualmente, disponemos de un formato de autorización, para que su aporte pueda ser descontado del valor de la fruta si usted lo prefiere. Para mayor información, puede comunicarse con Yamile Quintero al celular 313-422-6205. Ayúdanos a ayudar. Fundación Bajo el Palmar. Palmas del Cesar.